Tenemos un próximo sorteo de Procrear que va a ser el día 6 de febrero y está abierta la inscripción para el mismo hasta el día 1 de febrero, que cae precisamente domingo. El sorteo es para toda la gente que ya se inscribió, los que se van a inscribir hasta esa fecha, para la gente que pidió repechaje también. Ayer me llamó una señora con esa consulta y sí, la gente que se inscribió para el repechaje también entra en este sorteo. Y son todas las líneas de crédito las que salen en el sorteo. La gente que se inscribió para ampliación, para refacción, para compra de terreno y construcción y para construcción, que son las cuatro líneas que manejamos con Procrear. Bien, la inscripción, ¿cómo se debe realizar? La inscripción se hace por internet, en la página ANSES, entras a Procrear, está en la página principal. Vos entras y lo vas a encontrar enseguida a Procrear, entras ahí, te va a ir diciendo las líneas de crédito que hay, vos entras en la que querés y ahí te va a decir inscribirse a esta línea de crédito. Te anotás, pide datos personales, datos de ingresos del grupo familiar, datos de la vivienda, si vivís en una vivienda alquilada, de algún familiar, etcétera. Y una vez que vos envíes esa solicitud, te va a dar un número, que va a ser tu número de grupo, para saber en qué grupo estás el día del sorteo. Bien, el sorteo es por Lotería Nacional, tenemos entendido. Sí, sí, seguramente va a estar transmitido por la televisión pública y otros medios de comunicación. Bien, y en esta oportunidad, como ya continuando el año pasado, hay distintas líneas, no solamente hay para la construcción, sabemos que hay remodelación, compras de viviendas también. ¿Cómo se dividen estos distintos Procrear? En realidad, las líneas de crédito, como te decía, son cuatro. En el caso de Bolsón, por ejemplo, lo que más tenemos es de construcción, de la gente que ya tiene un terreno y pide para construir, y después tenemos una parte importante de gente que pide para terreno y construcción. Según la línea que vos te inscribas, van a ser los valores que se dan. El ingreso máximo de una persona tiene que ser hasta 45.000 acá en el sur. El ingreso mínimo, en realidad no hay un mínimo establecido. Lo importante es estar trabajando, tener los aportes, estar trabajando en blanco, con un mínimo de antigüedad de un año. Y en base a eso, la persona pide el crédito según las necesidades que tenga. Hay mucha gente que, hay diversas situaciones, por ejemplo, alguien que tiene un familiar, la mamá o el papá, que tienen un terreno grande y quiere construir en ese terreno, también se puede. El banco le va a pedir una serie de requisitos, que seguramente pide el título de propiedad de ese terreno. Pero es, digamos, algo por ahí importante destacar, porque no es que sí o sí tengas que tener vos un terreno para construir a nombre tuyo. Puede ser en el terreno de un familiar. Gracias. 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 Gracias.